hola qué tal amigos rescatadores y rescatadoras de electrodomésticos bienvenidos una vez más a este su canal de reparación de electrodomésticos residenciales hoy nuestra misión es una operación de salvamento de esta lavadora de la marca Whirlpool y lo que vamos a hacer es que le vamos a cambiar la bomba de desahogo que es por donde está saliendo el agua pero antes vamos a darle la bienvenida a los nuevos suscriptores ya somos más de 2.300 suscriptores y además también quiero agradecer a todos los que nos han dejado comentarios y preguntas porque el objetivo de este canal es ayudar a todas las personas a solucionar su problema su avería de una manera rápida económica y eficaz entonces dicho esto vamos a pasar a la parte que nos interesa que es cambiar la bomba de desahogo bueno vamos a acercarnos para ver cómo es que yo le cambio la bomba de desahogo a esta lavadora pues para llegar a la bomba de desahogo que se encuentra ubicada en este sitio y abajo de la lavadora tenemos que extraer este panel este panel completo y para eso debemos sacarle dos tornillos que ella tiene a ver si se puede ver los tornillos que ella tiene acá de este lado aquí en este agujero tiene un tornillo y del otro extremo acá también tiene otro tornillo entonces vamos a sacarle esos tornillos y ahora regresamos pero antes vamos a desconectar la de la corriente la desconectamos desenchufamos de la pared y aprovechamos esa llave de agua para dejar el cable ahí colgando ahora vamos a sacarle esos los dos tornillos que tiene acá vale pues ya los tornillos están flojos así que ahora lo que corresponde es mover el panel hacia adelante tiramos el panel hacia adelante vamos a verificar que este flujo los tornillos tiramos el panel hacia adelante para que se desenganche de aquí debajo que tiene unas garritas de plástico parece que no he sacado bien de acá viaje del oficio listo ahora lo sacamos a ver si quiere salir ves como se mueve ya está listo para ser levantado con cuidado que los tornillos se pueden caer si se cae no pasa nada se recoge porque de suelo para abajo no pasa ya cayó el primero por acá este dice que no que se queda ahí pues nada ahora vamos a desconectar estos ganchos que tiene acá veis tiene un gancho aquí tiene otro acá esto parece que fue ya manipulado este es el switch de la puerta el switch está colocado directo no lo recomiendo pero si está colocado directo por algo fue alguien lo colocó directo aquí y yo no lo voy a no lo voy a cambiar ese no es nuestro objetivo por tanto ya mal no manipularon eso yo sólo respeto pero no recomiendo que lo deje en directo por un solo motivo y es para evitar accidentes al extremo de que lo pegaron está pegado generalmente yo tiro de acá de este conector pero no puedo tirar del conector porque está pegado literalmente pegado con un tipo de cola pegamento o entonces saco el switch completo lo pongo acá que no se ha metido conmigo como pueden ver las lavadoras vienen acá unos ganchos este que está acá y este otro que está acá entonces vamos a extraer los dos con un destornillador plano sencillo ya salió el primero sacamos el segundo lo ponemos aparte bien el destornillador y ya estamos en condiciones de mover el panel mira cómo se separa veis como se abre tiramos de él apartamos la cubierta viste que salió todo el cuerpo esto es todo uno mismo un solo cuerpo y ahora sí ya podemos llegar a lo que es la bomba de desagüe que es que está aquí la bomba de drenaje como puedes observar he colocado una toalla porque aunque estamos en un garaje él le pregunté al propietario y él no quiere que se le moje el suelo obviamente ahora vamos a ver más claro por qué motivo fue que colocamos la toalla aquí y es que cuando para sacar la bomba tenemos que extraer estas dos desconectar la de estas dos mangueras cuando tiene la manguera ahora aún contiene un poco de agua que no se ve pero la contiene bueno probablemente la haya soltado quizás porque como que estaba perdiendo agua tal vez se le ha soltado porque no lo estoy mirando pero para presiden tiene agua todavía se lo estoy viendo ahí y a veces puede ver con la cámara ahí está es el agua tiene contiene agua todavía entonces esa agua obviamente va a venir por acá y para que no hacemos el suelo por ese motivo colocamos la toalla entonces vamos a la primera quitamos las abrazaderas que son de presión en este caso generalmente este modelo trae las abrazaderas de presión las que traen las abrazaderas de contornillos por ésta la traje de presión ya estamos en condiciones de traer las dos mangueras tenemos que traer las dos así que vamos allá pero antes suscríbete a mi canal y dale a la campanita que aparece aquí debajo para que te lleguen las notificaciones de nuestros vídeos como pan salido del horno ya te suscribiste suscríbete ahora ahí está saliendo el agua vamos a poner otra toalla más acá hacer una pequeña cordillera para evitar que pase el agua y vamos con la otra como que este modelo es muy antiguo déjame darte un consejo cuando vayas a hacer este tipo de maniobras es decir extraer la manguera hazlo con mucho cuidado porque la primera vez que yo lo hice no tuve el cuidado suficiente y la manguera como que estaba ya estaba digo yo cristalizada solidificada en fin había perdido flexibilidad cuando le hice esto casi la parte un poquito nada más se para cerrar o la manguera aquí entonces tuve que cambiar la manguera además de cambiar la bomba y obviamente el cliente lo entendió eso no no afecta en nada económicamente al cliente en el sentido de que lo entendió lo razonó que era se podía partir pero tuvimos que ordenar una manguera porque esta manguera tú no puedes ir a una ferretería y comprar una manguera como esta claro existen sitios donde tú puedes buscarla en sártela cortar otro tipo de manguera ponerla y lo que sea pero existen personas que no aceptan que tú le hagas ese tipo de chapuzas quieren su manguera original y no importa lo que cueste pero la quieren y nada nos llevó un poco más de tiempo ordenarla y traerla por tanto la reparación no estuvo completa ese mismo día y eso obviamente implica retraso para todos bien pues ya trajimos la manguera ahora ves estas garras que tiene acá son dos clips pues de esto tiramos se puede tirar hasta con la mano a veces yo tiro con unos alicates vamos a ver con éste yo tiro con los alicates porque porque a veces está un poco recio pero se puede tirar con la mano pero con los alicates libero acá lo dejo aquí debajo y libero acá te voy a mostrar este que lo tengo más fácil para que veas cómo es mira como es la cubierta del motor tiene una ranura lo introducimos ese ganchito que tiene introducimos en la ranura le damos lo giramos en un ángulo de 180 grados perdón en un ángulo de 90 grados porque estaba así es decir lo movemos en un ángulo de 90 grados y ya queda listo para ser enganchado pero eso será después ahora mismo lo que vamos es a sacar la bomba como ves ya está afuera es algo que no tiene mucha ciencia con esto vaya a tener un poquito de agua ahí podemos ver la huella del agua mira esa mancha es el sitio por donde salía el agua como puedes ver ella engancha al motor porque este agujero que está acá pues nada vamos a poner la nueva aquí tenemos la bomba nueva vamos a quitar la que estaba errada y esta es la bomba nueva ya te suscribiste suscríbete a este canal ya y dale a la campanita que aparece aquí debajo espérate le voy a hacer la campanita y dale a la campanita que aparece aquí debajo para que te lleguen las notificaciones de los vídeos pues aquí está esta es la bomba nueva como puedes observar ella engancha como te decía al motor mediante este agujero que está acá vamos a ver giro la espilla y la pongo en la posición adecuada listo ah un pequeño detalle sabe que la vida está llena de detalles por si acaso ves estas patitas que tienen pues el motor tiene acá unos agujeritos y esas patitas tienen que entrar en los agujeros eso es lo que evita que ella se mueva ves mira sin haber sin estar todavía asegurada yo la giro y no se mueve porque está agarrada con esas patitas y para poner las clavijitas o los clips eso es muy sencillo el de abajo le damos con el dedo hacia arriba y vas a escuchar como suena mucho cuidado te sugiero que te pongas guantes porque te puede dar un buen pellizzo con un dedo y seguro que no te va a gustar colocamos este lo digo por experiencia no vayas a pensar que me lo imaginé a mí ya me había pillado allá listo ya cuando suena es que enganchó colocamos la manguera de arriba que me resulte más cómoda y ahora la de abajo bien muy importante ponerla hasta su tope esta tiene un tope esta no tiene tope pero es igual ella tiene un tope interior la manguera como tal y aquí tiene un tope la bomba las abrazaderas para atrás bueno pues nada amigo o amiga ya viste como se cambia o como yo cambio la bomba de desagüe gracias por tu elección gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda que es importante saber pero es más importante lo que haces con lo que sabes te invito a que compartas este vídeo con personas que creas que puedan necesitarlo y que le des un like para que ayudes a los algoritmos de youtube a compartir estos vídeos con otras personas muchas gracias y hasta el siguiente vídeo y manito arriba si te ha gustado un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.